Muy buenas tardes a todos los de la Comunidad de Cardiología Terapia Intensiva. Hoy tenemos el honor de tener al doctor Mario Estrella, un amigo. Lo conocí en el Congreso Mundial que fue en Perú. Muy contenta de tenerlo en esta comunidad. Le damos las gracias por tomarse el tiempo para la educación médica continua con nosotros. Hoy vamos a tenerlo con la plática de sonografía en parada cardiorrespiratoria. Es emergenciólogo, es un fellowship en sonografía de emergencia, máster en fisiología y neurociencias. Y es adscrito de emergencia de varios hospitales en República Dominicana. Ahorita está como coordinador del diplomado de ultrasonidos en todo lo que es el área crítica que va a iniciar en República Dominicana. Se los recomiendo y pues tenemos el honor y el placer de tenerlo hoy con nosotros. Le damos la bienvenida y muchísimas gracias, doctor Estrella, por darnos el honor de tenerlo hoy dando esta plática en cardiología terapia intensiva. Saludos de TNICARAGUA. Gracias por estar aquí en esta ponencia y vamos a hablarle hoy sobre lo que es la sonografía en parada cardiorrespiratoria. Mi nombre es doctor Marino Estrella, soy emergenciólogo y tengo un fellow en sonografía de emergencia. Esto es mi currículum vital en Logos, que soy emergenciólogo adscrito de estos hospitales, del doctor Marcelino Vélez, del Servicio Nacional de Salud en el Hospital Municipal de Villa Altagracia, coordinador curricular de la Acuera de Medicina de la OIM, trabajo como sonografista en esta clínica y como emergenciólogo también en el Hospital Vinicio Calventi. Estamos por aquí a las órdenes en la República Dominicana. Entonces, en el día de hoy vamos a describir las indicaciones del uso de la sonografía en pacientes con parada cardiorrespiratoria, describir lo que el protocolo CASA o Cardiac Arrest Sonography Assessment, definir lo que es el PREN y el PRESS, definir la pseudoactividad eléctrica sin pulso y las verdaderas actividades eléctricas sin pulso y sus manejos, describir las imágenes sonográficas de los pacientes en parada cardiorrespiratoria, y las ventanas cardíacas normales, y además de escribir la ventana FAS-E normales y los hallazgos anormales en los pacientes con parada cardiorrespiratoria. Ok, entonces cuando vayamos a hacer sonografía a un paciente que esté en parada cardiorrespiratoria, el transductor que vamos a utilizar es el transductor cardíaco. Este es el transductor que utilizaríamos en caso de que un paciente esté en parada cardiorrespiratoria, y podríamos también utilizar el lineal en caso de que vayamos a buscarle una motora, como les voy a explicar en la ponencia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de hacerle sonografía a un paciente que esté en parada cardiorrespiratoria? Los objetivos son diferenciar el ritmo organizado de la asistoria, diferenciar la pseudoactividad eléctrica sin pulso versus la que es la verdadera actividad eléctrica sin pulso. Buscar la causa reversible de parada cardiorrespiratoria, y realizar procedimientos sonodirigidos durante la parada cardiorrespiratoria. Esos son los objetivos de un paciente que está en parada que le hagamos la sonografía. Entonces, ¿qué es lo que buscamos específicamente en el protocolo CASA, en el Cardiacal Resonografía CES? Bueno, pues nosotros buscamos que el paciente tenga taponamiento cardíaco, que tenga dilatación del ventrículo derecho, y diferenciar entre lo que es un PREN o un PRESS. O sea, una pseudoactividad eléctrica sin pulso versus una verdadera actividad eléctrica sin pulso. O sea, un paciente que no tiene pulso y el corazón se mueve, o sea, PREN quiere decir Postless Rhythm Ecomoval, y PRESS quiere decir Postless Rhythm Ecomoval, o sea, que esta sería la verdadera actividad eléctrica sin pulso. Y mientras al paciente se le están dando compresiones, se le va a realizar un FAS en busca de líquido libre, se le va a ver los pulmones para ver los neumotórax, y se va a ver la ola a ver si tiene alguna dilatación, a ver si tiene un aneurismo. Entonces, como le dije anteriormente, lo que es el Postless Rhythm Ecomoval, o sea, el PREN, es un paciente que tiene una pseudoactividad eléctrica sin pulso, o sea, un paciente que usted no le siente el pulso carotidio, pero cuando usted le ve el corazón, el corazón se está moviendo, por lo que tanto es una actividad eléctrica sin pulso falsa. Mientras que el PRESS o Postless Rhythm Ecomoval es un paciente que no tiene pulso y cuando le hace la sonografía el corazón efectivamente no se está moviendo. Entonces, la pseudoactividad eléctrica sin pulso, ¿qué sería? Cuando a la palpación, el paciente tiene un pulso carotidio ausente, pero cuando tú le haces la sonografía, el paciente tiene movilidad ecocardiográfica, o sea que el paciente tiene una falsa actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué nosotros hacíamos antes de la sonografía? Para plantearnos qué le está pasando al paciente en una parada cardiorepiratoria. Bueno, pues nosotros nos planteábamos la famosa HCT, que decíamos que la H son hipovolemia, hipoxia, hipocalemia, hipercalemia, hidrogeniones, mientras que las T son tensión neumotórax, tamponamiento cardíaco, trombolismo pulmonar, trombosis cardíaca y toxina. Estas son las cosas que nosotros nos proponíamos como diagnóstico diferencial en un paciente que está en parada cardíaca. También nosotros utilizábamos lo que era la anchura del QRS en el electrocardiograma para hablar de posibilidades de esa parada cardiorespiratoria. Hablamos que si el QRS era ancho, podría ser una hipercalemia, podría ser toxicidad por bloqueadores de sodio, o podría ser un síndrome coronario agudo con ruptura cuando el QRS era ancho. Cuando el QRS era estrecho, podríamos plantearnos un neumotor a tensión, un tamponamiento cardíaco, un trombolismo, o un síndrome coronario agudo con fallos de bomba. O sea, esto eran posibilidades si el paciente tenía un QRS estrecho. Entonces, ¿cómo nosotros realizamos la sonografía en un paciente que está en parada cardiorrespiratoria? Recuerden que es el mismo protocolo de soporte vital básico. Nosotros llegamos, verificamos que la escena es segura, y luego de que la escena es segura, uno verifica la conciencia. Vamos a ver si el paciente responde. Si el paciente no responde, pues uno verifica respiración y pulso carotidio al mismo tiempo durante un periodo que va de 5 a 10 segundos, no menos de 5, no más de 10. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás en un ámbito hospitalario donde tú tienes el sonógrafo cerca del paciente y no hay pérdida de tiempo para poder hacerle una verificación del pulso carotidio con el transductor lineal, pues usted lo pudiera hacer y se hace lo que se llama verificación del pulso carotidio con transductor lineal. O sea, verificación del pulso con transductor. En vez de hacerlo con los dedos, se hace con el mismo transductor. Entonces, ya luego de que verificamos que el paciente no tiene pulso, que no le pida, pedimos ayuda y inmediatamente iniciamos la compresión. Mientras el paciente le está haciendo la compresión torácica, lo están ventilando y le están administrando adrenalina, durante ese tiempo usted le va a hacer lo que es el FAS, que recordemos que los puntos del FAS, o sea, estoy hablando del estudio que se utiliza en trauma, que FOSCO se hace mesonógrafo en trauma. Recuérdense que cuando uno hace un FAS, los cuadrantes que uno utiliza son el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, hipogastrio y la subsifoina. Entonces, fíjense que estos mismos lugares son los mismos que uno va a buscar cuando el paciente está en parada cardíaca, buscando si el paciente tiene datos de líquido libre. Y también uno va a ver lo que es la aorta para ver si el paciente tiene alguna dilatación aneurismática. Y uno puede ir haciendo esto perfectamente sin molestar porque la persona está haciendo compresión y uno está en ese momento en el abdomen. También podemos utilizar lo que es la sonografía para, en dado caso que no se haya conseguido una canalización periférica, se puede colocar una canalización de vía central a nivel de las femorales con lo que sería el transductor lineal. Entonces, en el momento que ya tenemos pues los cinco ciclos de 30 compresiones y dos ventilaciones, hemos administrado la adrenalina, se va a reevaluar el paciente a ver si tiene pulso carotidio y le vamos a dar esos cinco a diez segundos. Esos mismos cinco a diez segundos que hay alguien en la cabeza tomando el pulso carotidio son los mismos cinco a diez segundos que usted le va a ver el corazón y va a ver si ese paciente le tiene pues lo que es la contractilidad cardíaca, a ver si el paciente está en una verdadera parada cardíaca o si realmente es una falsa actividad eléctrica sin pulso. Entonces, estos son los puntos. Vuelvo y le digo, siempre obviamente tenemos los dedos, pero si en dado caso usted tiene el transductor lineal de fácil acceso y lo puede poner inmediatamente, se puede verificar el pulso con un transductor lineal. Si no, pues perfectamente se puede hacer con los dedos. Y entonces ya cuando inician las compresiones torácicas, pues se va a hacer el FAS, como le dije, se va a buscar los cuadrantes para ver si el paciente tiene líquido libre y también a nivel de la línea media para buscar los aneurismas. Y como pueden ver aquí, el número dos es a nivel de la femoral. Si en caso el paciente no tiene una vía periférica, se le puede colocar una vía central a nivel de la femoral. Fíjense que también tenemos lo número dos porque al paciente también se le podría buscar lo que son los neomotórax como una causa de su parada cardiorepiratoria, pero es un neomotor a tensión. Y esto se puede hacer sin molestar al que está dando compresiones. ¿Cuáles son los lugares que vamos a utilizar como ventanas cardíacas para poder ver el corazón? Cuando nos damos esos cinco a diez segundos mientras el paciente está en parada para verificar que el corazón está latiendo, pues se puede utilizar cualquiera de las ventanas que ya conocemos con cardiográfica. Tenemos la par externa larga, tenemos la picala, la subsifoidea. Cualquiera de estas ventanas se puede utilizar para ver si hay contractilidad cardíaca. Entonces, ¿cuál es el transductor que vamos a utilizar? Bueno, el preferido es el cardíaco, pero también se pudiera hacer con el pulvilíneo. En el caso de que estemos utilizando el cardíaco, el cardíaco entonces vamos a colocarlo a nivel de la par external en el cuarto espacio intercostal con línea par external izquierda y el marcador va a estar mirando hacia el hombro derecho. Eso es para la par external larga. Mientras que si es la vista apical, el marcador va a estar mirando hacia la izquierda del paciente y si es la subsifoidea, también mirando hacia la izquierda del paciente. Esto es un transductor cardíaco. Recuerden que el transductor cardíaco, cuando pongamos esa modalidad, el marcador en la pantalla va a estar en el lado derecho. Mientras que si utilizamos un transductor curvilíneo, el marcador en la pantalla va a estar del lado izquierdo. Entonces, como va a estar del lado izquierdo, entonces obviamente las orientaciones van a ser diferentes. Esto es importante porque hay veces que tenemos sonógrafos sonógrafos que solamente tienen transductor curvilíneo, tienen los cardíacos y con ese se puede realizar, en dado caso que tengamos ese solo disponible. Para el caso de que tengamos un transductor curvilíneo, sería en el mismo lugar, cuarto paciente cotalina para estar en la izquierda, pero en vez de mirar hacia el hombro derecho, sería mirando hacia la cadera izquierda. En cuanto a la pical, en vez de estar mirando hacia la izquierda, estaría mirando hacia la derecha. Y en el caso de la sucifuidea también estaría mirando hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se ve cada una de estas ventanas. Aquí tenemos la pared external larga. Y fíjense aquí, aquí tenemos un corazón normal que está latiendo. Fíjense que tenemos aquí ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aorta, válvula aórtica, aurícula izquierda, válvula mitral, septum interventricular, pared posterior del ventrículo izquierdo, y la aorta descendente. Y eso que se ve blanco ahí es el pericardio. Esto es un paciente normal, un paciente que no tiene parada cardíaca y no tiene estaponamiento cardíaco. Pero fíjense aquí, aquí estamos viendo un paciente que tiene una falla cardíaca severa, que podría ser un paciente que pensemos que está en parada cardíaca, pero realmente está en una pseudoactividad aléctrica de impulso, porque es un paciente que tiene una hipoporfusión importante. Fíjense que aquí vemos la válvula mitral, y la válvula mitral ni siquiera llega, ni siquiera apenas puede llegar, ni siquiera la mitad de aquí de lo que es el ventrículo izquierdo, que se supone que debería de checar aquí con el septum interventricular. Si nosotros vemos esto, esto es un paciente obviamente que no está en parada cardíaca, es un paciente que está en shock cardiogénico, no le daríamos compresiones, no daríamos ventilaciones, sino que en este caso lo que habría que hacer con este paciente es colocarle vasopresores, porque tiene un shock cardiogénico, y uno pensaría por tan baja perfusión que está en parada cardiorrespiratoria. Aquí vamos ahora con lo que sería la vista paresternal corta. Aquí en la vista paresternal corta, fíjense que está moviendo la vista a nivel de lo que son los músculos papilares, aquí se ve como abre y cierra en cada latido, este es un paciente normal que no está en parada, pero fíjense este paciente, este es un paciente que también tiene una falla cardíaca importante, un paciente que también está en shock cardiogénico y que uno pensaría que está en parada cardíaca por ese estado de muy baja perfusión, pero este es un paciente que también está falsamente en parada cardíaca, un paciente que lo que hay que hacer es colocarle aminas, colocarle vasopresores. Fíjense que aquí, a nivel de los músculos papilares, esa boca que está moviendo ahí, que debería de abrir y cerrar, se mantiene abierta todo el tiempo, se mantiene abierta todo el tiempo y entonces eso quiere decir que ese paciente tiene una falla cardíaca severa y uno pensando que este paciente está en parada cardíaca cuando realmente lo que está es en un shock cardiogénico importante y lo que habría que hacer es vasopresores, no hay que darle compresiones torácicas, no hay que darle ventilación, bueno, si necesita oxigenoterapia habría que ponerle, pero no es un paciente que hay que correrlo como un soporte vital básico como tal, sino lo que hay que ponerle en este caso es aminas, ok, dobutamina, anulodrenalina, lo que tenga como algún vasopresor, algún inotrópico. Entonces vamos a ver ahora la vista subsifoidea. En la vista subsifoidea esto es lo que vamos a ver, vamos a ver ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, septum interventricular, septum interauricular, esto es el óvulo hepático izquierdo acá y eso que estamos viendo ahí blanquito, eso es el pericardio. Este es un paciente normal, que obviamente no está en parada cardíaca, pero fíjense aquí, aquí estamos viendo un paciente que tiene lo que llamaríamos un PRESS, o sea, un postless rhythm ecostancy, o sea, un paciente que tiene una verdadera actividad eléctrica de ese impulso. Fíjense que ese corazón está fijo, ese corazón no se está moviendo, tenemos aquí el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, y nada de eso está moviendo, está fijo. Entonces este paciente tiene efectivamente una verdadera parada cardíaca, no es un PREN, o sea, no es una pseudoactividad eléctrica de impulso, sino que un paciente que realmente está en parada cardíaca y con la sonografía pues lo podemos confirmar. Y pues hay que seguir los esfuerzos de compresiones, ventilaciones y adrenalina. ¿Ok? Entonces vamos aquí a lo que sería la vista apical. En la vista apical, vamos a ver aquí ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, septum interventricular, septum interauricular, válvula, tricuspidia, válvula mitral. Entonces aquí está moviendo un corazón latiendo de manera normal que no está en parada cardíaca. En este caso, específicamente en la vista apical, lo que más nos interesa, sobre todo en los pacientes en parada cardíaca, son lo que es la dilatación del ventrículo derecho. Porque si un paciente tiene dilatación del ventrículo derecho, eso sugiere que el paciente probablemente tiene un tromboembolismo pulmonar como la causa de su parada cardiorrespiratoria y eso podría ameritar que el paciente sea tratado con trombolítico, por ejemplo. Fíjense aquí, donde tenemos que hay dilatación clara del ventrículo derecho, este es el ventrículo derecho aquí de este lado, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda. Y fíjense que en este caso vemos claramente que el corazón está latiendo y no solamente vemos que el corazón está latiendo, sino que tenemos una dilatación importante del ventrículo derecho. O sea que si este paciente estaba en una inestabilidad que estamos pensando que estaba en parada cardíaca, en este caso lo más probable es el causante de un tromboembolismo pulmonar. Entonces, eso era lo del corazón mientras al paciente le están dando compresiones torácicas, ventilaciones, adrenalina, y tenemos esos cinco ciclos de 30 compresiones y dos ventilaciones. Bueno, pues mientras están haciendo eso, pues usted puede ir verificando los cuadrantes que conocemos del FAS, que serían por el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo y el hipogastrio, agregándole además lo que sería las visualizaciones de la aorta para saber si el paciente tiene una dilatación aneurismática como la causante de esa parada cardiorrespiratoria. Entonces, vemos aquí hipocondrio derecho, vemos lóbulo hepático derecho, vemos riñón derecho y vemos aquí lo que es el espacio de Morrison. Entonces, vemos aquí que el paciente no tiene líquido libre, es un paciente normal. Pero fíjense aquí, estamos lóbulo hepático derecho, vesícula biliar, riñón derecho y miren cómo viene esa imagen negra ahí, esa imagen negra allá atrás, vesícula biliar para no se les engañan. Fíjense aquí, esa imagen negra, cuando vemos negro en sonografía, eso quiere decir anecoico, eso quiere decir líquido. Entonces, si vemos ese líquido ahí y tenemos un paciente que está en parada cardiorepiratoria, por ejemplo, podría ser un paciente de trauma, pues lo más probable es que ese paciente cayó en esa parada por ese shock hipovolémico, por ese sangrado a nivel de la cavidad abdominal. Pero si es un paciente clínico, si es un paciente clínico, tenemos que ver si tiene una dilatación aneurismática, se rompió y está moviendo ese líquido libre. Pero podemos ir más allá, pues una mujer joven, una mujer de 20, 25 años, no le llegaba la menstruación. Vemos este líquido libre, aquí, eso podría ser un embarazo estópico roto, ¿ok? O sea que esto nos ayuda a buscar causantes de etiología. Entonces aquí, a nivel del hipocondrio izquierdo, vamos a ver lo que es el vaso, lo que es el riñón izquierdo y lo que es el espacio periesplénico. Eso que vemos aquí blanco, eso blanquito, ahí es el diafragma. Entonces este paciente es un paciente normal, no tiene ninguna patología, pero fíjense, en este caso, estamos viendo riñón izquierdo, estamos viendo el vaso aquí y estamos viendo esa imagen, ahí, que está ropando el vaso. ¿Qué me llama la atención de esta imagen? Esa imagen ahí no se ve negra. Recuerden que le dije que el líquido se ve negro, entonces el líquido se ve anecoico, pero ¿por qué esto se ve aquí hipoecuico? O sea, ¿por qué se ve grisáceo? Esa es la pregunta. La pregunta es, lo que pasa en este caso es que muchas veces si es sangre, o sea, si es sangre que hay aquí a nivel de la caudalidad abdominal, puede ser que esa sangre, alguna se haya coagulado. Si se ha coagulado, pues ya no se va a ver negra, sino que se va a ver grisácea hipoecuica. Entonces, eso sería bien importante porque uno pensaría que tal vez no es líquido libre cuando realmente en este caso sí es líquido libre. Entonces, llegando ahora a nivel de la línea media, recuerden que todo esto se está haciendo, el paciente está en parada y están haciendo sus esfuerzos por ahí arriba a nivel del tórax, ¿verdad? Están haciendo sus compresiones, sus ventilaciones y usted sigue trabajando con su paciente abajo de manera simultánea. Y en la aorta vamos a buscar una dilatación aneurismática como una ruptura de ese aneurisma y esa es la causa probable de que este paciente esté en parada cardíaca. Entonces, aquí, a nivel de la aorta, pues entonces estamos viendo aquí la aorta, que es esto que estamos viendo aquí, es la vértebra, y entonces estamos haciendo un rastreo hacia arriba y hacia abajo. Esto de aquí está un poquito casi llegando a donde se bifurca si se fijan en las dos cílacas que se hacen como dos círculos que dicho sea de paso se tienden a presentar los aneurismas es por debajo de las renales, o sea, tienden a ser infrarrenales justamente por esa debilidad que adopta la arteria cuando ella se bifurca en las cílacas. Entonces, la mayoría de los aneurismas son infrarrenales. Muy importante entonces rastrear a este nivel. Este es un paciente normal. Se supone que los aneurismas comenzamos a hablar de aneurisma cuando ya tiene más de 3 centímetros la aorta. Aquí no la estoy midiendo pero efectivamente puedo ver que es menor de 3 centímetros. Pero fíjense este caso es claro que hay más de 3 centímetros. Miren qué grande está esa arteria aorta muchísimo más de 3 centímetros. Entonces, si tenemos esta dilatación aneurismática tenemos líquido libre en cavidad abdominal y tenemos un paciente en parada cardíaca eso es seguro que es shock hipovolémico por un aneurisma que se rompió y un paciente lamentablemente con una alta mortalidad. Entonces, eso era la parte de la aorta completando lo que serían los cuadrantes del FAS aunque esto no es un FAS completando los cuadrantes del mismo estudio que sería buscando líquido libre o sea, estamos hablando hipocondrio derecho hipocondrio izquierdo e hipogastrio y lo que le faltaría es el corazón aneurisma del FAS pues entonces nosotros ahora continuamos con el hipogastrio recuerden que a nivel del hipogastrio esta ventana va a variar dependiendo si usted tiene un hombre o si tiene una mujer si tiene una mujer pues vamos a ver por debajo de la vejiga el útero y si estamos hablando de un hombre veríamos la próstata también tomar en cuenta que va a depender si la vejiga urinaria está llena o si la vejiga urinaria está vacía entonces lo que estamos viendo aquí en este caso es una vejiga urinaria que está llena y es un paciente normal vemos que no hay líquido libre alrededor de la vejiga aquí estamos haciendo un rastreo hacia adelante hacia detrás y solamente estamos viendo en este caso la vejiga urinaria pero fíjense aquí aquí ya estamos viendo líquido libre esta imagen anecoica negra en este caso es una mujer esto es el útero fíjense que tenemos líquido libre alrededor ok si por ejemplo tenemos la historia vuelvo y le digo de una mujer que cayó en parada cardíaca y estaba pálida tenía historia de una prueba de embarazo positiva y nos llegó en shock y luego cayó en parada cardíaca por lo más probable que lo que a ella le pasó fue un embarazo estópico roto entonces mientras el paciente vuelve y le digo le están dando los esfuerzos de la compresión torácica de las ventilaciones de la adrenalina le estamos haciendo el FAS pero también le podemos escanear los pulmones igual como hacemos el FAS extendido para ver si el paciente tiene por ejemplo lo que sería un neumotórax atención y por ejemplo en el caso de los pacientes de trauma esto conllevaría a que el paciente se le coloque un tubo de pecho claro que estamos pensando que el paciente tiene una acelación a nivel del tórax una probable herida de arma blanca hacemos rastreo confirmamos y el paciente se le podía el tubo de pecho y esto nos ayudaría inclusive a sacarse paciente de esa parada cardiorrespiratoria entonces ¿qué es lo que buscaríamos a nivel pulmonar? lo que estamos viendo a nivel pulmonar serían las costillas y lo que llamamos deslizamiento pleural esto es costilla deslizamiento pleural costilla deslizamiento pleural costilla entonces el deslizamiento pleural quiere decir que el paciente no tiene un neumotórax ¿ok? que no tiene un neumotórax en este caso hay deslizamiento pleural aquí eso es costilla deslizamiento pleural costilla pero fíjense en este lado deslizamiento pleural costilla pero fíjense que aquí esa pleura ya no se está moviendo Cuando ustedes ven que hay ausencia del deslizamiento pleural, o sea que ya no se está moviendo la pleura, pues eso es indicativo de que el paciente tiene un neumotórex. Y si tenemos un paciente que está en parada cardiorepiratoria, pues entonces eso quiere decir que ese paciente se ganó un tubo de pecho de ese mismo lado. Sobre todo si tenemos la clínica que nos apoya, tenemos un paciente que tiene una herida de arma blanca de ese lado, tenemos un paciente que tiene una laceración, un trauma de ese mismo lado. Ya confirmado con sonografía, le ponemos a colocar ese tubo de pecho y podría entonces sacar ese paciente de esa parada cardiorepiratoria. En este caso sería por un neumotor a esa tensión probablemente. Entonces nosotros colocamos arriba de esa pleura, colocamos el modo M en la máquina, M de motion, y vamos a ver la imagen de la playa. Yo cada vez que estoy dando esta clase siempre digo que cuando tú ves la playa quiere decir que no hay neumotórex. Por lo regular la gente que va a la playa, la gente va alegre a la playa, la gente va en plan de pasar el avión con la familia, de pasar el avión con su esposa, con su novia. O sea, es muy raro que la gente de que esté triste en la playa. Entonces yo siempre digo que tú relacionas la playa con que el paciente no tiene neumotórex. Si tú ves una playa, que en esto sería el mar y esto sería la arena, eso quiere decir que el paciente no tiene un neumotórex. Pero ahora si tú ves esto, donde ya se fue la arena, solo queda el mar, ¿verdad? Esto sería el mar, esto sería la arena, y ya ahora nada más que del mar se inundó la playa, esto lo llamamos el código de barra o la imagen de la estratosfera. Entonces cuando vemos esa imagen de la estratosfera, esa imagen de código de barra, pues entonces eso es el indicativo de un neumotórex. Ok, ya yéndonos un poquito más allá, hay lugares donde han llevado esto de la sonografía a otro nivel y ya no se quedan, ya no se quedan en sonografía transtorácica. Porque acuérdense que la limitación de hacerle la sonografía transtorácica es que uno solamente se limita a esos 5 a 10 segundos de verificación del pulso carotidio. Porque recuerden que la compresión es lo más importante, la parte esencial de una reanimación cardiopulmonar. Entonces si el paciente, usted está molestando, vamos a decirlo así, en el pecho, verificando a ver cómo está el corazón, usted está quitándole tiempo de compresión. Y no queremos eso, no queremos que el paciente tenga menos compresión, solamente nos dan pues esos 10 segundos para poder verificar el corazón de manera transtorácica. Bueno, pues eso lo podemos eliminar haciéndole pues una sonografía transofágica, o sea, haciéndole un ecocardiograma transofágico. Entonces esto nos ayuda de dos maneras, nos ayuda a uno porque ya no hay ese problema de que solamente nos dan esos 10 segundos para poder dar la compresión. O sea, solamente nos dan esos 10 segundos para hacer la ecocardiografía, ya no tenemos ese problema porque estamos por dentro y estamos viendo el corazón todo el tiempo. Otra cosa que ayuda a la ecocardiografía transofágica es que nos ayuda a monitorizar las compresiones. O sea, con la sonografía transofágica uno puede decirle mueve tu mano más para arriba, mueve la mano para la derecha, mueve la mano para la izquierda para que tú puedas. En vivo cómo se va comprimiendo el ventrículo izquierdo y entonces tú puedes dirigir el reanimador con la transofágica. O sea, que tiene esos dos puntos. Una, no molestamos monitoreando el corazón todo momento, todo el tiempo. Y aparte de eso, puede también supervisar, monitorear desde adentro las compresiones torácicas, que al fin y al cabo eso es pues lo más importante. Entonces yo quiero que veamos ahora un caso, un caso que posiblemente son de lo que nosotros como emergenciólogos o como compañeros algunos intensivistas veamos todo el tiempo. Pacientes que no llegan a la sala de emergencia, pacientes que tenemos intensivos. Entonces tenemos un paciente masculino, 60 años de edad, no viene bien emergencia porque perdió el conocimiento y lo llaman los familiares a la sala de emergencia. Se le sigue un paciente inconsciente, o sea que no responde, un pulso carotidio ausente, una respiración agónica y es detrasado en el monitor. ¿Ok? Detrasado en el monitor. O sea, tenemos un paciente inconsciente con un pulso carotidio ausente, una respiración agónica y vemos detrasado. Tenemos un paciente que está en parada cardiorespiratoria, ¿verdad? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Está en parada el paciente? La respuesta es que sí, o sea, si está en parada, no tiene pulso, no respira, no tiene pulso, no respira, está inconsciente, entonces está en parada. ¿Pero en qué ritmo está? Como tenía un trazado electrocardiográfico normal, pues entonces diríamos que está en una actividad eléctrica sin pulso, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿cómo lo manejaríamos? Pues las actividades eléctricas sin pulso, si nos llevamos del protocolo de la A, nos llevaríamos de este algoritmo, ¿verdad? O sea, diríamos que al paciente hay que hacerle compresiones torácicas, ventilaciones, colocarle adrenalina, básicamente continuar con esto hasta que el paciente salga o permaneca fallecido, ¿verdad? O sea, continuar con presiones, continuar con ventilaciones, darle adrenalina, obviamente es un ritmo que no es desfibrilable, o sea, no se desfibrila, y continuar haciendo esto hasta que el paciente salga, ¿verdad? Eso es lo que nos recomienda la A. Entonces, miren, si hacemos la sonografía y vemos el pulso carotidio, vamos a ver que tiene pulso carotidio. Cuando hacemos la presión, se ve la carotida palpando. Entonces, cuando vemos el corazón, vemos que el corazón está latiendo, porque pasa que el paciente tiene realmente un tamponamiento cardíaco, vemos colapso del ventrículo derecho, vemos derrame pericárdico, o sea, que este paciente realmente no está en parada cardíaca, lo que tiene un tamponamiento cardíaco. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Que este paciente realmente no está en parada cardíaca, lo que tenía una pseudoactividad eléctrica sin pulso. Y miren lo que dicen la estadía, un 50% de los pacientes, que a ustedes no les palpan pulso carotidio, pero realmente los que tienen un pulso débil. En este caso, pues el manejo sería pericárdico-sentesi, o sea, a ustedes le van a dar compresiones, ventilaciones, adrenalina a ese paciente, y va a ser en balde, va a ser algo realmente para nada. Realmente ese paciente lo que hay que hacer es una pericárdico-sentesi, ¿me acuerdo? Entonces, resumen, siempre hay que buscarle, o sea, hacerle una sonografía al paciente, a ver si tiene tamponamiento cardíaco, y confirmar la movilidad cardíaca con el sonarfo con apoyo de la revisión con el pulso carotidio, y durante las compresiones buscar neomotor, aneurisma y líquido libre de cavidad abdominal. Muchísimas gracias, doctor, y pues damos por terminada la sesión.